Muchos niños en la actualidad están pasando por problemas emocionales, donde la mayoría de las consultas son por autolesiones, por lo que los padres de familia deben estar atentos a los signos, sugirió la psicóloga María Margarita Palacios. Han llegado frecuentemente al consultorio muchos niños con autolesiones evidentes, que es el acto de infringirse dolor a través de una lesión de forma deliberada. Esto se da en la preadolescencia, mira que interesante, nos tiene que llamar la atención los comportamientos de nuestros hijos. ¿Qué tiene que llamarnos la atención? De repente que digan que están teniendo accidentes de forma frecuente, eso no es común, aparecen con unas lesiones como rasguño, moretones, quemaduras o de repente un montón de heridas en forma de patrón. En niños varones es más común que se den quemaduras y en las niñas es muy común que se inserten objetos de forma afilada. Entonces, ¿por qué lo hacen? Todo el mundo, los padres llegan extremadamente preocupados, pero esto es una manifestación de que sus hijos están sufriendo demasiado en su parte emocional. Están sintiendo soledad, enojo, frustración, sensación de no pertenecer, de repente pueden sentirse excluidos por sus pares o la misma familia, de repente hace falta un poquito de definición en la sexualidad, se sienten confusión y no hayan con quien hablarlo, o de repente también hay que tocar que muchos están viviendo con otros familiares, producto de la migración que se está viviendo en muchos hogares nicaragüenses. Indicó qué hacer si un familiar se está autolesionando. Hay dos cosas por lo que lo hacen. En la preadolescencia las emociones son muy volátiles y sienten una mezcla emocional demasiado fuerte de enojo, tristeza, soledad, aislamiento y no tienen formas para expresarla. Y segundo, porque las estrategias de afrontamiento ante los problemas de la vida, ellos no tienen figuras de referencia que le enseñen a la solución de conflicto. Entonces, lo primero es buscar ayuda. Y segundo, tratar de hablar el tema de forma cercana sin cuestionarlo, juzgarlo o criticarlo. Noticias 12, Darlen Tellez.